¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Qué quiero yo? ¡Tu sonrisa! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Pero antes de nada agradecer enormemente a todos y todas que os habéis suscrito al canal y nos estáis acompañando. ¡Ya somos 120 y ahora rumbo a los 150! ¡Sois la leche! ¡Os quiero! Y si todavía aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? ¡Suscríbete ya! ¡Anda! ¡Quieres un clic! Será un honor tenerte aquí con nosotros. Seguro que os va a encantar los temitas que tratamos aquí. ¡Pues basta de chachara! ¡Let's vamos! Mira, yo no quiero repetirme con este asunto, pero cada vez que veo las noticias me dan ganas de pegar un grito, dar un salto o hacer algo. Los datos de la epidemia en Cataluña no van a ser. ¿Soy yo el único que ya me perdí con lo que se puede y lo que no se puede hacer en la pandemia? Claro, depende de dónde estás en ese momento. Si vienes o te vas de viaje, por la razón que sea, o simplemente porque ya no aguantas más nada de eso. Lo cierto es que hay ocasiones en que todo esto es un gran sinsentido. Cosas que puedes hacer hoy y no mañana, o al revés. Que si esto lo puedes hacer en Madrid, pero no en Valencia. Que si en Barcelona los varecieron tal hora y en La Coruña en otra. Que si el toque de queda, que eso, que el otro. Luego vienen unas normas que contradicen a otras. Por ejemplo, que si vas a coger un vuelo, hay todo un frenesí y desesperación para que se mantenga. No uno, ni dos, pero tres metros ya de distancia. ¡Hell! Aquí. Controle temperatura ahí. El FBI. La CIA. La KGB. Controlando tus pasos en los últimos 10 días. Y no sé qué. Para luego, meter a todo el mundo junto, apretados como latas de sardina, para coger el autobús que te lleva al avión. What? Tienes que usar la mascarilla en el aire libre. En la terraza. Ahora en la playa. Y en el campo. ¿Qué va a hacer lo siguiente? En la ducha. Dentro de casa. Que se la tienes que quitar solo para consumir. Que si burbuja de convivientes. Cuatro en una mesa. Ah no, espera. Ahora son seis. Espera. Son cuatro, pero con uno más fuera de la burbuja. ¡Ay Dios! Un poco de coherencia, por favor. Que ya parece que tienes que hacer un curso. O mejor, una diplomatura para poder moverse en días de COVID. ¡Ah! También depende de cuándo vais a ver este vídeo. Igual ya se ha ido ese maldito virus. Vete a saber tú. Oye, no esperéis tanto a ver este vídeo, ¿eh? No. No voy a entrar en política. Aquí en el canal total no hablamos de este tema. Pero me pica la lengua. Vamos. Pero paro por aquí. En fin, hay que tener mucha paciencia. Estamos cada vez más cerca del final. Bueno, de algún final, ¿no? Y como ya dije en algún vídeo anterior, si aún no lo has visto, te invito a que eches un vistazo. Pronto, volveremos a estar juntos otra vez. Y hoy estrenamos sesión. Pim, pam, pum. Cinco cositas que no lo sabes, pero si lo sabes, da lo mismo. La mascarilla, que hoy todos tenemos no una, sino varias y de varios colores y modelos, fue inventada por el primer médico del rey Luis XIII, Charles Delorme. En Francia, durante la peste negra en 1619, tal mascarilla tenía el formato de pico de pájaro y era rellenada con sustancias aromáticas. Sin embargo, podemos encontrar lo que sí sería la primera versión no patentada de la mascarilla. Ya en la segunda mitad del siglo I, aún en el imperio romano, sería una especie de mascarillas hechas con pieles de vejigas blandas de animal, para no inhalar el cinabrio, un mineral compuesto de azufre y mercurio utilizado para fabricar pinturas murales. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. La mayoría del polvo que se acumula en las casas está hecha de piel muerta. Uppi Gopper no tiene cejas, ni un solo pelo. Pues allá nos vamos a la recomendación del día. La recomendación de hoy es la serie Tabú, creada por la BBC. La serie está ambientada en 1800 cualquier cosa, donde seguimos la historia de James Cazaya Delaney. ¿Cómo? James Cazaya Delaney. ¿Cómo ha dicho usted? James Cazaya Delaney. Casi. James Cazaya Delaney. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Un hombre que estuvo en los confines de la tierra y regresa completamente distinto. Dado por muerto durante mucho tiempo, vuelve a su Londres natal desde África para heredar lo que ha quedado del imperio de su padre y reconstruir su propia vida. Pero tal herencia está envenenada y con enemigos en cada esquina, James entonces tendrá que nadar en aguas turbulentas para evitar su propia sentencia de muerte. Rodeado de conspiración, muerte y unos vudús extraños por ahí, se revela un oscuro misterio familiar y una incombustible historia de amor y traición. En ella verás a Tom Hardy como el personaje principal, que además es una delicadeza pura, también a Ona Chaplin, sí, sí, aquella chica ya de Juego de Tronos, que además es nieta de Chaplin y alguno que otro que ya habéis visto por ahí. ¿Y qué? ¿Hartos y hartas ya de tanto lío pandémico? ¿Habéis visto la serie Tabú? Deja tu like si es así. Y si no, pues nada, también comenta tu opinión de todo esto que vivimos. Dime si te ha gustado la serie o odiado. Coméntalo. Dime que os gustaría que hablara aquí en el canal. Quien sabe en el próximo vídeo no es una idea tuya que sale aquí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces cuidaros mucho y no olvidéis dejar ese like buen horro y sobre todo suscribiros al canal. Beso.